Noticias del Táchira Estamos acá hoy formalizando la Asociación Civil Consejo Campesino de Productores Aldea La Blanquita del municipio Córdoba como un afán de poder atendernos de manera particular y de manera especial hay que trabajar con estos productores y productoras que le ponen corazón en medio de las dificultades económicas que estamos sufriendo y un bloqueo extraordinario contra Venezuela que no han podido ya por ahí parece que las tensiones internacionales, el bombardeo que quiere ese Estados Unidos a unos países, a un país asiático la situación compleja que está en el Medio Oriente van a dar un fruto importante en el valor del combustible va a valer más el barril de petróleo y eso nos va a oxigenar un poco más en la situación actual pero mientras que eso ocurre, nosotros vamos a prepararnos el día primero de mayo tuvimos una reunión con el equipo del Ministerio de Cultura y Tierra Agropatria tuvimos reunión con el Instituto de Agricultura de la Gobernación para poder entre todos buscar una solución y ahí hablamos entre otras cosas en esa reunión hablamos sobre el número de hectáreas que vamos a sembrar 1500 hectáreas de maíz amarillo, ya tenemos en nuestros almacenes Mercamil, que es el que lucha contra el gusano pollollero limpieza de maíz, tenemos atricacina, garamacuac, herbicidas, ya nos van a dar 10 gandolas de fertilizante para esta semana, 10 gandolas de fertilizante para la próxima y 10 gandolas de fertilizante para la tercera semana vamos a tener 30 gandolas de fertilizante para estos días estamos hablando de 18 mil litros, perdón, 18 mil sacos de triple 15 de 10, 20, 20 de otro fertilizante, etc. vamos a sembrar 300 hectáreas de caraota con todos los insumos requeridos y 100 hectáreas para siembra de arroz también vamos a sembrar 30 hectáreas con la asociación de panaderos del Tachi y la gobernación y vamos a seguir con el plan de vacunación que vamos a vacunar a los animales con tuberculina, con los estudiales, RB51, leptospira, rabia y vacunas para evitar la encefalitis en los caballos también un plan de cacao y un plan de café pero queremos hoy trabajar con la asociación civil Consejo Campesino de Productores de la Aldea La Blanquita que se va estructural con campesinos del área Noticias del Táchira